Compra a los jugadores que quieras en u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y el jugador que desees de manera rápida y segura Utiliza mi código de descuento y apaga Si, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal Tutorial para defender mejor chicos Hay muchos tutoriales por la web, yo he hecho algunos también Pero aquí vamos a hacer un resumen de las cosas importantes Y un secreto que les va a cambiar absolutamente todo en como defienden en FIFA 20, ok? Así que antes que nada voy a mandar saludos a Omar Castellano que nos saludaba por aquí Y también a Glottic Crew que nos saluda desde Castilla-La Mancha en España Así que un abrazo para ellos Dejen su like chicos, ya lo saben Intentemos llegar a 2000 likes por este tutorial Se suscriben, le dan a la campanita Para no perderse de ningún video que estamos cerca de los 100.000 Y bueno, vamos a empezar con la cosa básica, no? El botón más importante a presionar cuando ustedes defienden es el L2, ok? Esta palanca de atrás, la palanca izquierda de atrás Es el botón que ustedes tienen que estar apretando prácticamente siempre para defender Incluso yo robo muchas veces el balón apretando ese botón sin siquiera darle al círculo Sin siquiera darle al botón de hacer la entrada Simplemente con el L2 Y el R2 si necesito correr un poquito más, no? Darle un poquito más de velocidad Apreto las dos palancas de atrás Y me voy moviendo con eso Eso es algo que ustedes ya deberían saber Para defender mejor, no? Ese es su mejor amigo siempre El L2 es el botón que siempre tienen que estar apretando Como lo ven ahí en el mando que tenemos en pantalla, no? Luego también tenemos el R1 O el RB en su control de Xbox Que les ayuda a hacer una doble presión Entonces ustedes pueden cubrir más el medio sector Mientras el otro jugador le está haciendo esa doble presión, no? Esa es otra cosa elemental Estoy simplemente poniendo las cosas básicas Antes de llegar al gran secreto para defender mejor, ok? Tenemos también que si dejan apretado el botón de círculo O el botón B en el control de Xbox Va a ser una entrada más larga Si lo dejan apretado Como que carga la entrada y estira más la pierna, no? Por aquí también tenemos otra vez Como estamos marcando siempre con L2 A veces doy toquecitos aquí con el R2 para correr más O el RB Para correr más Para, saben, como acercármelo un poquito Pero no les aconsejo que lo tengan siempre apretado Porque a veces cuando tienen el botón de correr apretado Siempre se pasan de largo, ok? Así que Úsenlo con calma Ya saben también Que siempre es preferible Defender más con mediocampistas Que con defensas Porque si siempre agarran a los defensas Se van a poner en una mala situación Tienen que ser un mix Entre a veces agarro el defensa A veces agarro el mediocampista, no? Pero el secreto, chicos El secreto está En que ustedes Primero que nada Tienen que saber Leer lo que hace su equipo, ok? Ya desde la estática Si la profundidad dice 4 barras O dice 7 Sea lo que sea que diga Su equipo en el partido Se va a parar En una cierta posición Y ustedes tienen que respetar Y entender Esa posición que va a tomar su equipo Vean este ejemplo por acá Yo salgo con Henderson Vean lo que está haciendo el resto de mi equipo Ni Fabinho salió Ni Wignaldum salió Ni Salah salió Yo en ese momento estoy haciendo algo Contraproducente A todo lo que mi equipo está queriendo hacer O sea, yo estoy saliendo Estoy dejando un hueco en el mediocampo Y mi equipo no me está siguiendo en esa Entonces yo únicamente le estoy regalando Todo el campo al rival A que él juegue mejor Le estoy regalando todo, 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 todo Porque no leí lo que está haciendo mi equipo Entonces Vean acá el comportamiento Yo estoy con Fabinho En este momento Se dan cuenta Que mi defensa Deja de retrasar Aquí como que se establecen Esta es la línea Que el equipo Tiene por Tiene interpretada Que aquí se va a parar Para defender Sea que sean 5 barras O sean 6 Ustedes tienen que leer Donde se para su equipo No pueden salir a presionar Más allá De lo que su equipo Está configurado a hacer Porque si no Únicamente van a abrir Por completo Todo el campo ¿Me entienden? Eso es algo que Por más que parezca obvio O sea El FIFA puede ser un juego Donde se meten goles chetadísimos Donde se meten Se meten jugadas irreales Pero Si ustedes juegan Con una cierta Atención táctica A lo que hace su equipo Créanme que Cambia absolutamente El desarrollo De cómo van a jugar Por ejemplo Vean acá Esto es un error Súper común En todos los rivales Que me enfrento En FUT Champions O en lo que sea En esta jugada Siempre me salen a marcar Con uno de los dos medios Por ejemplo Aquí tengo dos medios Siempre salen a marcar Cosa que ustedes ahí No tienen que salir a marcar Tienen que respetar La posición De su jugador Porque ahí a ustedes Les interesa Que no les metan El pase filtrado Por el medio Ustedes deben respetar Siempre Una posición Vean acá por ejemplo Acá ya partieron Mi medio campo ¿Verdad? Ya pasaron Hacia donde está mi defensa Pero como yo respeté La posición De mi medio campista Defensivo Me encuentro A 5 o 6 metros De mi defensa central Entonces vean Simplemente retraso un poquito Y ya estoy ahí ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera salido A presionar adelante? No hubiera tenido Medio defensivo ahí Hubiera roto las líneas Y no hubiera estado A 5 o 6 metros Sino a 10 o 11 Y ya ahí Pues vean Sea que estés jugando Online con un top 100 Sea que estés jugando Contra la computadora En legendario La computadora puede tocar Y tocar Y tocar Nunca va a haber espacio Nunca va a haber espacio Porque todos respetaron Sus posiciones Todos respetaron El comportamiento Del resto del equipo Del resto de compañeros Entonces en esto El FIFA Si se parece A la vida real Ustedes deben entender eso Para poder jugar mejor Porque muchas veces Uno en la desesperada Siempre sale a presionar Salgo a presionar allá Salgo a presionar acá Y no ve lo que está haciendo El resto del equipo Y esto no solamente Significa que ustedes Pongan el Si quieren presionar Pongan presión Tras pérdida de balón Y le ponen 7 barras Y dicen Bueno ya puse eso Ahora si voy a salir A presionar cuando me dé la gana Van a tener que seguir Leyendo lo que hace su equipo Como en esta jugada Si mi equipo No me está acompañando A salir Es inútil que yo salga Inútil Porque simplemente Le estoy haciendo el trabajo Mucho más fácil Al rival Así que Espero les haya gustado Este tutorial Y así vamos a seguir Haciendo tutoriales chicos En todo el FIFA Para que podamos jugar mejor Para que podamos jugar mejor Intentar hacer Más 30 a 0 En el FIFA 20 Así que chicos Dejen su like Si no lo han dejado Dejen su comentario Y nos vemos mañana Con otro episodio Y otro tutorial también Así que FUERA ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!